La marca colectiva, como cualquier marca privada, también se patenta ante Indecopy, también tiene un registro legal que permite que la empresa pueda tener garantía o la asociación pueda tener garantía de que la marca no va a ser copiada por ninguna otra asociación o empresa. Entonces, esto nosotros lo tenemos que definir como un conjunto de empresas que están directamente relacionados bajo una sola marca, bajo un solo lema para el mercado internacional. Hay que definir varios aspectos en el tema de marca colectiva que van asociados. Hay un concepto que veremos acá que se llama denominación de origen. No sé si alguna vez ustedes han visto el tema de denominación de origen o han escuchado denominación de origen. Por ejemplo, yo podría hacer una marca colectiva y basado en la denominación de origen. Por decirle, la denominación de origen es, por ejemplo, la chirimoya de cumbe. ¿Cierto o no? Es una denominación de origen. La mandarina de guando. O basado en el tema del lugar de procedencia, ¿no? El café tunqui. O sea, basar la marca en función a una referencia geográfica. Entonces, como dice acá, la marca colectiva también ayuda a identificar el origen geográfico o característica de diferentes personas que utilizan una marca bajo el control de su titular. Entonces, puede haber una marca colectiva que esté asociada directamente a un conjunto de empresarios, por ejemplo, cafetaleros, que no necesariamente sean de una región específica. Marca colectiva de un café, como Peruvian Coffee. Y esa marca del café no necesariamente es una marca que abarca una zona geográfica. Sencillamente abarca algunos productores de café que van a tener patrones similares de conducta para que puedan entrar en el concepto de la marca colectiva. Porque recuerden que la marca colectiva es un concepto intangible, pero depende de la fortaleza de cada unidad de negocio. Si las empresas individuales son adecuadamente seleccionadas en la marca colectiva, el producto será bueno. Pero, ¿qué pasa si es que yo saco un producto con marca colectiva y para eso tengo que juntar el pedido de 20 o 30 productores? Entonces, si esos productores no tienen la calidad estandarizada o la calidad adecuada, lo que va a pasar es que cuando ese producto salga, no cumpla las características básicas que se requieren en el mercado internacional. Sacan un muestreo y determinan un lote que no es óptimo. Entonces, eso puede hacer que toda la marca colectiva se caiga. Entonces, es importante que en este proceso de marca colectiva, que es un proceso hacia afuera, también tenga una contrapartida hacia adentro en la estandarización y en el manejo directamente de una gestión organizativa y una gestión de producción que sea estandarizada. ¿Ok? En la marca colectiva la titularidad es única, pero su uso es plurilateral. ¿Qué quiere decir? Que sale directamente para un determinado colectivo, pero cada uno de los asociados puede usar la marca colectiva. Hay que definir bien los parámetros de uso, pero eso es en principio. O sea, todos somos miembros de la marca colectiva y la idea es que podemos hacer un uso de forma mixta. ¿Ok? Entonces, ese básicamente es el concepto de marca colectiva. Entonces, al analizar marca colectiva, hay varios criterios que tienen que considerarse. Uno, el tema de la marca, como marca, como intangible, como concepto de identificar un producto para el mercado internacional. El segundo concepto de marca colectiva tiene que ver con el tema de denominación de origen, que también es parte de la marca colectiva. El tercer concepto tiene que ver con el modelo asociativo. Existen muchos modelos asociativos que tienen como intención tener mayor cantidad de productos, pero uno de los aspectos que menos desarrollamos en el Perú es el tema de la exportación de un producto con valor agregado. La marca colectiva sí es un producto con valor agregado. Una cosa es que tengamos una asociación de productores de café y saquen café verde, orgánico, pilado, y ese es su producto de exportación. Ellos no necesitan marca colectiva, se enciende su modelo asociativo para exportar un producto como materia prima. Pero si queremos exportar un producto con valor agregado, nos juntamos 20 productores de café y no vamos a sacar el café pilado, verde, orgánico, sino vamos a sacar un producto elaborado, con una marca desarrollada, con una estrategia de marketing, un presupuesto. Entonces, como sabemos que hacerlo individualmente va a tener mucha debilidad, usamos el concepto de marca colectiva para poder hacerlo en forma conjunta. Entonces, ese es el concepto de marca colectiva. Otros conceptos adicionales a este proceso puede también deberse al tema de los consorcios empresariales. Los modelos de consorcios empresariales implican varias empresas individuales asociadas bajo un modelo de consorcio. Como les digo, en ese modelo lo importante es la identidad de cada una de las empresas que no se pierden en el modelo de consorcio. Sencillamente las empresas participan por un fin específico y si mañana el consorcio se cae, básicamente cada empresa tendría una defensa particular de su propia figura jurídica. No tendría que las empresas miembros fracasar si es que un consorcio fracasa eventualmente. Entonces, cuando hablamos de marca colectiva, hay algunos requisitos que hay que considerar. Los elementos que hay que considerar antes de solicitarla, los signos registrables como una marca, que pueden ser las denominaciones y figuras visibles. Esto ya tiene la implicancia de un registro de marca convencional. Entonces, es lo que tendríamos que hacer cuando hacemos un registro de marca. Las figuras visibles, suficientemente distintivas, que identifiquen los productos de servicio, las formas tridimensionales, los nombres comerciales, denominaciones y razones sociales siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente el nombre propio de una persona. O sea, con esos aspectos nosotros tenemos que determinar los patrones que tenemos que requerir para registrar una marca colectiva. Las ventajas más o menos las hemos hablado. Permiten a las pequeñas organizaciones enfrentar el mercado en forma conjunta, obligándose. Acá hay un concepto de obligándose a contar con una estrategia común. Facilitan el trabajo colectivo basado en elementos compartidos como calidad, homogeneidad, entre otros. Hemos dicho que tiene que ser estandarizado. Es explotado y promocionado por varias empresas y asociaciones. Entonces, reducen costos de colocar un producto en un mercado. ¿Qué es lo que buscamos? Ingresar al mercado internacional aprovechando la estrategia de la marca colectiva. Y el uso común de una marca obliga a unificar la calidad y características determinadas de los productos o servicios marcados. Y se estandariza o homogeneiza la oferta de los productos o servicios empresariales. Es una herramienta para impulsar la publicidad en regiones o localidades y el uso de marcas colectivas no impide utilizar las marcas individuales. Lo que habíamos hablado. Yo puedo tener una marca propia que sigo explotándola en el mercado interno y tenemos una marca colectiva que en conjunto todos desarrollamos para el mercado internacional. Es una buena herramienta para poder usarla. El modelo asociativo y cooperativo en el Perú es un modelo con bastantes debilidades, pero si lo afrontamos en un concepto de marca colectiva, podría ser una alternativa siempre y cuando los miembros que se juntan en este formato asociativo sean empresarios que tengan una visión empresarial similar. Obviamente positiva para la asociación. Hay algunas desventajas. Por ejemplo, se requiere agrupar a los empresarios en una entidad jurídica independiente. O sea, de todas maneras hay que tener un modelo asociativo jurídico. Y cuando hay que tener un modelo asociativo jurídico hay que tener mucho cuidado al momento de definir cuáles van a ser las reglas de juego de la asociación. Una mala interpretación de estas reglas de juego podría conllevar al fracaso de una asociación debido a intereses específicos o conflicto de intereses en los miembros de la asociación. Acá hay que también en desventajas, hay que saber que implica esfuerzos y compromisos de homogeneizar el servicio o el producto. Si es que no logramos hacer esto, la marca puede ser excelente, podemos invertir mucho dinero, pero como les digo, basta que en el muestreo del producto que mandemos, alguno de ellos haya incumplido los niveles de calidad y se haya mezclado con el resto, ahí tendríamos problemas con toda la marca colectiva. Cada uno es parte de un eslabón y si uno es débil, el eslabón lo es. Entonces hay que garantizar ese proceso de homogeneización antes de empezar a desarrollar el proceso de la marca colectiva. Acá hay principios de trazabilidad, principios que pueden estar asociados a este proceso. Y las condiciones para enfrentar el mercado estarán dadas por los mecanismos de autocontrol, conservadas en un reglamento cuyas normas son elaboradas por lo menos en la asociación. Eso también, o sea, si nosotros hacemos esto bien, regulamos, tenemos mecanismos de autocontrol, no deberíamos tener mayor problema, pero si no lo hacemos, entonces aquí se van a presentar inconvenientes a futuro. Y recordemos que esto es una estrategia a largo plazo, o sea, no hay que pensar en el corto, sino cuando la asociación o la empresa crezca y la marca sea grande, hay que pensar cuáles serían las reglas de juego. O sea, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál sería la regla de juego si un empresario o miembro de la asociación quisiera retirarse de la marca colectiva? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Si uno de ellos se retirara, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cuál debería ser el mecanismo de salida de cada uno de los miembros? ¿Qué opinan ustedes? O sea, si uno sale de la asociación o sale de la marca colectiva, ¿le permitiríamos llevarse esa marca colectiva para que lo explote o no? Pero ¿y si es la mejor empresa? O sea, de la asociación quizá es el socio o el miembro que más representa, porque puede tener 20 marcas chiquitas o 20 productores, pero hay uno que es el que está despegando con la marca colectiva y ese es el que se quiere retirar. Entonces tendríamos que definir claramente los criterios que haría en el estatuto para no tener problemas, pero si no están definidos, recuerden que ahí van a venir los casos que van a implicar problemas con la asociación, porque al no estar definido, cada uno se va a sentir con el derecho de haber explotado la marca y que la marca es suya. Entonces tiene que haber un mecanismo de entrada, un mecanismo de salida, un mecanismo de crecimiento, un mecanismo de controlar, porque si yo de pronto, sin pedir permiso a la asociación, empiezo a exportar porque digo que la marca colectiva, como hemos dicho, puede ser usufructuada por cada uno de los miembros y lo hago mal, yo voy a estar dañando no solamente mi parte empresarial, yo voy a estar dañando la parte que implica la marca colectiva de un conjunto de personas y asociaciones que están trabajando en ello. Por eso es que la promoción y la publicidad de la marca les corresponde a los asociados y eso puede ser una ventaja, pero también una desventaja. Aquí nosotros vamos a pasarles modelos de marcas colectivas para que ustedes vayan viendo que en el Perú aplicamos este modelo, hay experiencias exitosas y obviamente algunos han podido soportar en el largo plazo y otros de pronto han tenido algunos problemas. Ya salió creo que el concurso nacional de Pisco, y hay unos premiados, y hay muchas empresas que son de Moquegua, ganadoras del concurso del mejor pisco peruano. En este caso, ustedes como verán, acá hay varias empresas que pertenecen a Moquegua, es un buen lugar donde producen un pisco de muy buena calidad, y aquí como verán ustedes, hay varias marcas, como por ejemplo hay varias bodegas que forman una marca colectiva llamada Doce Sangres, Pisco Doce Sangres. Esta es una marca colectiva. ¿Y quiénes son las que forman la marca colectiva? La Penta, Don de Loro, que es una marca que existe allá en Moquegua, Omoquegua, Luchos, Atencio, Berroa, que también es otra marca importante allá en Moquegua, El Arriero, otra marca importante, Villegas, Lindolfo Cornejo, Camilo, El Mocho, Auroindustrias Cornejo y Paredes. Entonces, como ustedes verán, Doce Sangres es un pisco acholado, bueno, tiene varias categorías, pero una de ellas es el pisco acholado, que ha desarrollado una marca para que estas 12 bodegas que trabajan de forma independiente y tienen un pisco de muy buena calidad, puedan tener un producto de exportación. Entonces, ellos han desarrollado ya experiencias en el mercado internacional, como verán, han participado en la Fancy Food, han logrado interesantes contactos para futuras ventas, han participado en varios concursos nacionales de presentación de pisco, entonces es una buena estrategia, pero hay que ver, como hemos dicho, que la estrategia de marca colectiva no solamente implica generar la sociedad, generar la marca, sino el sostenimiento futuro. Estas asociaciones o esta marca colectiva va a ser tan fuerte en función a cómo ha sido desenvuelto todo lo que es el programa y qué es lo que implica el compromiso de cada uno de los asociados. Este, por ejemplo, era lo que hablábamos, ¿no? Esta es la marca de Chirimoya Cumbe, ¿no? Esta es una marca colectiva que, como ustedes verán, tiene su resolución de Indecopy, tiene todo un concepto de marca y también una denominación de origen, ¿no? O sea, ¿esta marca a quién le pertenece? Es una marca que pertenece a esa comunidad, ¿no? A esa comunidad de Cumbe que está acá directamente en las afueras de Lima y ahí tiene todo su denominación de origen, tiene su expediente, tiene su registro de Indecopy y es un registro que se ha hecho en 1997, inclusive. Entonces, este concepto también es un caso de marca colectiva que implica que varios productores de esta región del Perú puedan directamente tener una estrategia de crecimiento y desarrollo al mercado internacional con un producto que es bandera nuestro e incluso tiene una marca que es común a la asociación. Estos son ejemplos, por ejemplo, de marcas colectivas que hay en Panamá. Por ejemplo, Café de Palmira tiene una denominación de origen y también tiene una estrategia de marca y acá tienes piñas de la chorrera de Panamá. Entonces, en el mundo, como les digo, esta estrategia de marca colectiva se va dando, o sea, algunos con más éxito que otros. Muchas de estas marcas llegan al mercado europeo fortalecidas por tener una estrategia adecuada en el mercado internacional. En el tema de truchas, por ejemplo, yo le comentaba que las marcas colectivas no necesariamente respondían a una localidad específica. Por ejemplo, tienen acá una marca colectiva que es Andean Trutz, que esta marca colectiva básicamente pertenece o está dentro del programa de cierre exportadora. Y como ustedes verán, quienes están dentro de este concepto de marca colectiva son productores o asociaciones que están en distintas partes del Perú. Incluso hay montos articulados que en conjunto han ido generando en función a esta estrategia de forma conjunta. ¿Qué es lo que notan acá? Si los productores de trucha empezaran a desarrollar estrategias, cada uno por su lado sería complicado el desarrollar productos con valor agregado, con marca, con marketing y que tengan penetración en el mercado internacional. Esta empresa o esta marca colectiva basada en un modelo asociativo involucra a varias regiones del Perú y directamente tiene la capacidad de poder explotar una ventaja de forma conjunta, como directos productores en el tema de la trucha. Perú y en coffee es otro caso de marca colectiva que se desarrolla en el mercado peruano, esto obviamente es para productores de café, y así podemos ver distintas marcas colectivas. Por ejemplo, hay algunos formatos que se están desarrollando ahora en el tema de Chavimochi en la libertad, desarrollo rural, a través de las marcas colectivas, para no solamente tener productores de paltas, productores de espargos, productores de distintos productos como mangos que crecen en la zona, sino tener productores con valor agregado. Entonces, que estos productores entiendan que al margen de tener una asociación de productores para explotar una materia prima y mandarlo como tal, pueden también desarrollar un modelo con marca propia y eso va a implicar una fortaleza en el mercado internacional. Modelos que hay en el mundo, por ejemplo, tenemos este tema de Expoflores o Flore Ecuador, también que hay un modelo asociativo interesante. En Madre de Dios hay un interesante modelo en el tema de flores por desarrollar, tienen bastantes tipos de heliconias, que son unas flores que tienen una duración fuerte en tiempo de vida útil, y existe todo un desarrollo que se puede generar a través de las marcas colectivas, porque el problema que tendría un productor que quiere exportar flores, existen muchos requisitos para poder hacerlo, y la competencia internacional, colombiana, ecuatoriana, es muy fuerte. Entonces, si ellos quisieran salir con un producto de exportación, la marca colectiva podría ser un buen principio para que ellos puedan tener una competencia sumada, no solamente en la parte de materia prima, sino como estrategia de entrada al mercado internacional. Otras denominaciones de origen reconocidos, acá tenemos cerámica chulucanas, maíz blanco gigante de Cusco, y otros como por ejemplo, retablos de yacucho, piedras de guamanga, chirimoya cumbe, que lo hemos visto, y acá también, payar de Ica, queso de ámbar, tejas de Ica, cerámica nazca, cerámica chulucana, maca, junín pasco. Entonces, como ustedes verán, ya existen ya algunas denominaciones que han ido ganando, no solamente por el tema de la marca colectiva, sino por también la denominación de origen que nosotros vemos. Y cuando hablamos de las marcas colectivas, también tenemos que ver el tema de lo que es el consorcio de exportación. Y los consorcios de exportaciones, hemos dicho, es un conjunto de empresas que voluntariamente se van a reunir con un objetivo común. Los consorcios de exportación, que son los modelos tradicionales que hay en el Perú, son aquellos consorcios que tienen como objetivo hacer mayor cantidad de productos. Es decir, tengo cinco productores de maca y van a ser un consorcio de exportación de maca. Pero si nosotros vemos el modelo de consorcio de exportación europeo, bajo una plataforma comercial, es un consorcio donde los productores, ni siquiera son del mismo producto. Son productores de distintos productos complementarios que se reúnen para tener una plataforma comercial. ¿Y esto qué objetivo tiene? Miren, si yo, por ejemplo, soy un productor que tengo maca, digamos, una maca en una presentación, y hay otro productor que tiene quinoa en alguna presentación o en grano, en presentación con valor agregado, y tengo otro productor que tiene aceitunas y otro productor que tiene, por ejemplo, no sé, pues, chía, estos productores, ¿qué de común podrían tener, que ustedes crean? ¿Qué de común podrían tener esos productores? ¿Qué de común tiene un productor de chía, de maca, de quinoa, hasta, podría decirte, aceitunas? ¿Qué de común podrían tener? Que son alimentos y que pueden ir todos vendidos por el mismo canal. Si yo soy un productor de quinoa, yo voy a ofertar mi quinoa, y el comprador de quinoa no solo compra quinoa. El intermediario de quinoa puede ser un distribuidor, un mayorista y un minorista que trabaja con bastantes líneas de productos. Entonces, si yo tengo la posibilidad de armar un consorcio de exportación entre productores que tienen productos complementarios, entre todos nosotros podemos tener algo importante que requiere una empresa para entrar a un mercado internacional. Y eso se llama departamento de exportaciones. Ustedes, como empresarios, tienen que ver la manera de conseguir un departamento de exportaciones porque es una manera adecuada para poder enfrentar al mercado internacional. Los departamentos de exportaciones, ¿qué les permiten a ustedes? Les permiten directamente trabajar un formato único. Es diferente que yo vaya a una feria comercial una vez al año, dos veces al año, y yo tenga un vendedor o un gerente de exportaciones que directamente él se encargue de ver mis cuatro o cinco productos y que él mismo se encargue de llevarlos al mercado internacional. Si cada uno de ustedes, como empresarios pymes, quisiera tener un departamento de exportaciones, calculo, digo calculo, que un costo anual de un departamento de exportaciones podría costarte 100 mil dólares. Y ese departamento de exportaciones básicamente es un gerente comercial con presupuestos para poder viajar y el conocimiento y el idioma y la experiencia para poder comercializar tu producto. Entonces, ¿cuántas pymes podrían invertir 100 mil dólares al año en un departamento de exportaciones? Ahora, ¿por qué 100 mil dólares? Eso implicaría más o menos 8 mil dólares al mes. Y bueno, yo te digo, claro, un gerente de exportaciones, uno bueno, podría costarte 4 mil dólares. Y los viajes de ese gerente podrían costarte otros 4 mil dólares más, porque el gerente de exportaciones no está sentado en Internet, viendo Rincón del VAO y sacando información de Google o de Sunat. Un gerente de exportaciones es un encargado que va a estar viajando, para eso le pagas. Entonces, tienes que tener el presupuesto de viajes para que él salga, lleve las muestras, contacte con los clientes y vuelva a Perú directamente con ofertas comerciales, porque los negocios se hacen de afuera para adentro. Entonces, si no tenemos los 100 mil dólares para pagarle, pues son 8 mil por 12, entonces yo tendría que generar una figura en el cual diga, si yo quiero un departamento de exportaciones, soy productor de quinoa y el de chía también lo necesita, y también lo necesita el de aceituna y también lo necesita el de maca, entonces juntémonos, 4 o 5 empresarios que más o menos tengamos un perfil similar y entre los 5 vamos a desarrollar el consorcio de exportación y ese consorcio de exportación vamos a contratar a un área de comercio exterior y entre los 5 lo pagamos. Entonces ya no será los 100 mil dólares, será 20 mil dólares al año, que implicaría mensualmente básicamente unos 1.800 dólares. Eso es mucho más plausible, es mucho más una cifra que puedo yo manejar a diferencia de los 8 mil dólares que me costaría hacerlo solo. Entonces eso implica el tema del consorcio de exportación, implica tener esa oportunidad de desarrollar entre varias empresas la capacidad de poder salir al mercado internacional. Ahora, si a ese consorcio de exportación le sumas el tema de marca colectiva, tienes dos estrategias de modelos consorciados. Para mí esas estrategias son muy útiles en el mercado internacional. No es juntar a muchos productores con más de lo mismo, ¿no? Productores de cacao, tengo un montón de productores de cacao y tengo más cacao en materia prima, ya. Entonces, ¿qué hago? Busco un comprador que tenga la capacidad de comprarse todo ese cacao y ahí vendo cacao. Pero eso es como un producto en materia prima. Si nosotros manejamos consorcios de exportación y marcas colectivas, yo estoy prospectando el mercado en destino de forma directa, estoy prospectando el mercado en destino con estrategia de marca. Y lo que más tiene que entender un empresario y es lo que más tenemos que desarrollar es el tema de marca. Entonces, el intangible que ustedes se van a quedar toda la vida es básicamente la marca comercial que desarrollarías. Como inicialmente somos empresas que no tenemos la capacidad de invertir unos 50 mil dólares o 100 mil dólares desarrollando un plan de marketing para mercado internacional, el consorcio de exportación puede ser una buena alternativa para que esos 50 mil dólares que invirtamos, lo invirtamos entre varios. Y que la marca directamente sea una marca que nos ayude a entrar a ese mercado. Estos modelos no son modelos definitivos. Ustedes no van a quedarse aquí toda la vida. El propósito de un consorcio de exportación es que los miembros del consorcio de exportación tengan la capacidad de crecer dentro del consorcio de exportación. Entonces, aquí pueden haber varias cosas. ¿Qué pasaría si un empresario miembro del consorcio de exportación ve que vende mucho más que el resto? ¿Qué creen que va a querer ese empresario miembro del consorcio de exportación si vende mucho más que el resto? Y ya tiene dos, tres años trabajando en el modelo consorcio de exportación. ¿Qué querría ese empresario? Hacerlo solo, porque ya no necesita el consorcio. Porque el consorcio sería un tema de que tengo que negociar con 5 o con 6 el hecho de poder salir del mercado internacional, definir mercado, hay que buscar un mercado que les agrade a todos, un comprador que les agrade a todos. Entonces, eso le puede decir al empresario que ya tiene una salida directa porque ya tiene experiencia, decirle, no, ya hasta aquí nada más llego y ya no voy a formar parte del consorcio de exportación. Entonces, ese empresario probablemente abandone el consorcio. ¿Eso está mal o está bien? ¿Qué creen que pase si ese empresario abandona el consorcio? ¿Estaría mal? ¿Ustedes creen que el consorcio por esa razón se caería? ¿Qué piensan ustedes? Si tengo un grupo de empresarios, miembros de un consorcio de exportación y uno abandona el consorcio, esa figura tiene que ser contemplada en la figura del consorcio de exportación. O sea, no es una figura que tengamos que sorprendernos. La realidad indica que a mediano plazo todos los miembros del consorcio deberían abrirse y hacer sus negocios individuales. ¿Y el consorcio qué cosa es? Es una estrategia que le llamamos estrategia mixta de entrada al mercado internacional. Ustedes tienen tres estrategias para entrar al mercado internacional. La estrategia que creo que la mayoría de ustedes está buscando es una estrategia en solitario. ¿Qué quiere decir? Es decir, que yo, empresario pyme, me voy a ir directamente y a trabajar el mercado internacional yo solo. Inicialmente, ¿cómo vamos a entrar? Vamos a entrar de forma indirecta. ¿Por qué? Porque es difícil que yo, empresario pyme, pueda colocar mi marca solito y pueda poner mi local comercial o pueda poner mi planta productiva en el mercado internacional. Lo primero que voy a hacer, ¿qué cosa es? Empezar a entrar a ese mercado internacional solo y con una estrategia indirecta. ¿Qué quiere decir? Poner mi materia prima, un producto semi trabajado, un producto semi elaborado y un intermediario completa el proceso. Entonces, voy a entrar al mercado internacional de forma indirecta. La segunda fase de ingreso al mercado internacional, ¿cuál es? Entrar en consorcio o en una estrategia mixta. ¿Qué significa? Que yo voy a entrar apoyado con un socio. Y ese socio comercial puede ser un... O socios comerciales pueden ser un conjunto de empresarios peruanos en el cual desarrollamos un consorcio de exportación bajo la figura de plataforma comercial o podemos trabajar bajo el modelo de marca colectiva. Es una segunda forma de entrar mixto al mercado. Y si fallamos, fallamos todos, pues. Y un dolor de dos se hace menos duro, ¿no? Entonces, prefiero salir a ganar en conjunto y si perdemos, distribuimos la pérdida entre todos los miembros del consorcio. ¿Ok? Entonces, ese es el tema del consorcio de exportación como una segunda forma de salida del mercado internacional. Ustedes tienen la figura, las tres rutas, ¿no? Salen de forma indirecta, pasan un tema intermedio, o sea, de estrategia mixta con los consorcios y después, ¿cuál viene? La tercera figura o tercera fase de crecimiento de internacionalización implica que ustedes salgan directamente solos. ¿Y qué implica salir solos? Ustedes ya teniendo la experiencia de haber salido de forma indirecta, haber trabajado en un consorcio algunos años, en una tercera ruta dices, ya no necesito el consorcio porque ya aprendí y ya sé cómo se hace un plan de marketing, ya sé cómo se posiciona una marca, ya sé cómo entrar directamente al mercado internacional porque tengo gerenciamiento y conocimiento de mercado. En la tercera vía ya entras solo. Pones tu propia planta productiva, pones tu propio punto de venta, creas tu empresa en el mercado en destino y directamente lo haces tú solo en el mercado internacional. Esa estrategia puede demorarte muchos años, el hacerlo solo, el hacerlo mixto y luego volver a hacerlo solo pero de forma directa. Si tú lo haces bajo la figura del consorcio de exportación, podrías saltarte esos años que te demore de hacerlo solo y trabajar de forma conjunta y aprender con grupos empresarios a hacerlo, distribuir los riesgos de forma conjunta. Y en una segunda etapa ya mandarte directamente solo. Entonces estamos hablando de estrategias para acelerar la internacionalización empresarial. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos que ustedes entiendan de que podemos empezar a trabajar modelos asociativos pero para estos modelos asociativos tenemos que tener muchos requisitos y sobre todo que los gerentes que formen parte de ese consorcio sean gerentes que tengan la misma visión. Yo no recomendaría hacer una marca colectiva o hacer un consorcio de exportación a empresarios de distintos tamaños. Yo no recomendaría hacer esto a empresarios que no tengan la misma visión estratégica porque las decisiones se toman en conjunto. Y si hay un empresario que tiene mucho dinero y es muy grande y hay uno que es muy chiquito, el grande se lo va a comer al pequeño. Y el pequeño va a verse opacado porque su decisión o su aporte no va a ser considerado. Entonces él tendrá que seguir. Entonces yo prefiero un consorcio con empresas que tengan un nivel similar de conocimiento y un nivel similar de empresas para que todos en conjunto puedan tener un equilibrio en la toma de decisiones. Pero obviamente los empresarios tienen que entenderse. Esto vuelve a ser un casamiento, vuelve a ser una empresa marital. Hay un maritaje entre todos los miembros del consorcio de exportación y las buenas decisiones que tomen vendrán de las decisiones que el grupo directamente determine. Entonces esto implica la sinergia. Hay sinergias que son positivas, pero también hay sinergias negativas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ese es el concepto del consorcio de exportación. Nosotros si vamos a trabajar este concepto en consorcio de exportación tenemos que tener, como hemos dicho, bastante cuidado en la selección de los miembros del consorcio. Entonces basado en ese escenario, basado en ese escenario de las marcas colectivas y el consorcio, yo voy a trabajar un modelo de los requisitos que tendría que tener un empresario para entrar al tema del consorcio empresarial. Y como ustedes van a ver aquí, nosotros tenemos que arrancar de un modelo micro. O sea, no podemos arrancar este tema de las marcas colectivas si es que no tenemos un desarrollo estratégico basado en una formulación. Si yo no voy a hacer un plan estratégico y voy a meterme en un consorcio, implicaría multiplicar el desorden, o sea, la sinergia negativa. O sea, si cinco gerentes desordenados, impetuosos y que no tienen ninguna visión clara sencillamente se unen para hacer un proyecto, el resultado va a ser una empresa más desordenada de lo que individualmente era. Entonces, si arrancamos de un modelo estratégico donde tenemos bien claro la visión y la misión, hacemos un análisis interno y un estudio del mercado meta en el cual hay que invertir dinero, entonces ya empezamos a desarrollar en algo adecuado. No estamos haciendo el consorcio para buscar un comprador, sino que primero hemos definido el mercado meta, tenemos al comprador y por esa razón, y ese es el motivo, nos juntamos y nos consorciamos, hacemos una marca colectiva porque ya tenemos un cliente. Entonces, yo creo que ese es el camino adecuado. Encontramos al cliente y en función de eso, recién, nosotros nos juntamos y desarrollamos el modelo del consorcio a marca colectiva. El consorcio o la marca colectiva, hemos dicho que tiene que tener necesariamente un concepto de diferenciación, porque de qué vale que esta marca colectiva que son 12 sangres tenga un modelo de pisco si es que el producto es malo. O sea, si juntamos a 12 productores malos de pisco, lo único que va a tener es una marca mala de pisco más grande. Pero si ellos se han juntado, porque cada uno de ellos tiene una marca de pisco que es buena y ellos incluso, algunos dicen, mi marca de pisco es mejor que la marca Biondi, que es una marca de pisco que el mercado peruano puede costar 80 soles. Si es que ellos consideran que es mejor que la marca Biondi, pero obviamente la marca Biondi tiene ya todo un desarrollo de marca individual en el mercado, entonces obviamente yo diría juntémonos los 8 o los 10 que pensamos, en este caso 12, que piensan que esa marca es mejor que la marca Biondi y entre los 12 vamos a hacer una marca y en conjunto atacaremos el mercado. Pero fíjense todo lo que implica eso, implica planificación en conjunto, implica compartir la misma visión de negocio, implica mantener una ventaja competitiva en forma conjunta, eso es lo complicado. Yo creo que el registro anti-indecopy, el tema del uso y la patente, yo creo que eso está, digamos, detrás de una selección y de una identificación de los miembros del consorcio y los miembros de la marca colectiva. Si no, es posible que esta marca colectiva 12 Sangres haya sido una buena iniciativa empresarial, pero que en unos años más ya ni siquiera trascienda, es decir, que los mismos productores al final lo estén haciendo solos y cuando yo le pregunte qué fue de tu marca 12 Sangres, ellos me digan, fue un buen proyecto, pero no llegamos a coincidir empresarialmente en lo que buscábamos de la marca, no llegamos a coincidir en las estrategias de crecimiento o alguno de los miembros del consorcio de la marca colectiva decidió hacerlo solo y como era el más fuerte de la marca colectiva, entonces ellos finalmente desistieron. Yo les digo, en el momento en el que uno de los socios de la marca colectiva renuncie, ¿qué pasa con el consorcio de la marca colectiva? Desaparece, ¿qué harían ustedes si es que fueran parte de una marca colectiva? Y uno de los de la marca colectiva, el más importante se va, ¿qué tendríamos que hacer? Si quieren continuar, o apagamos, cerramos el proceso y ya está, no más marca colectiva. Correcto, puede haber una estrategia de reemplazo, pero esa estrategia de reemplazo no tiene que ser una estrategia que se nos ocurra, ese mecanismo de incorporación o cese o permiso tiene que ser estipulado antes de generar la marca colectiva, antes de generar el consorcio las reglas de juego tienen que ser claras, entonces si alguno de ellos desiste en continuar, las reglas son claras, desde que firmaste el convenio de marca colectiva decía, si tú te vas, tú no te llevas la marca, porque nadie te está echando, tú te vas y la marca colectiva se queda directamente aquí con los productores que se quedan, ¿tú qué ganas? Podemos llegar a un acuerdo que ya puede estar preestipulado de compartir o repartir a los clientes para que también te dejemos una parte de los clientes, pero si está estipulado en el modelo, en el contrato, entonces él ya no va a tener ninguna riña con nosotros, se va porque las cosas le van bien. Y si algún empresario o ustedes de pronto son una de las empresas que después de dos años o un año de trabajar con marca colectiva, son la empresa que menos vende. Si teníamos una empresa de maca, quinoa, chía y aceituna, y el maquero, el de la maca, no vende maca durante un buen tiempo y todos venden menos el de la maca, ¿qué tendría que hacer el de la maca ahí? o ¿cuál sería la justificación que el de la maca permanezca en esta marca colectiva o hay que decirle que se retire? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? ¿Habría ganado algo el empresario de maca si es que se retira en el tema de marca colectiva o no? ¿O ha perdido dinero? Porque puede ser, ¿no?, de que él considere que ha perdido dinero todo ese tiempo. ¿De nuevo? Podría buscar otros productos, pero ya sería otro consorcio, ya. Y ya tendríamos que hacer otro análisis. Pero fíjense algo, lo interesante de la marca colectiva y los consorcios, ¿cuál es? De que si las empresas de pronto dicen, he trabajado un año y medio y no he vendido nada, entonces yo, si soy el encargado de exportaciones o a mí es el que me contratan, yo le digo, ok, entendemos que tú no has vendido un año, pero ¿por qué no has vendido? Entonces nosotros, al momento en el que estamos haciendo la venta y presentamos el producto, los compradores internacionales compran el resto de productos menos el tuyo porque tu producto no es adaptado a los requerimientos que tiene el comprador. Entonces, por más que no hayamos vendido tu producto, algo que sí has ganado es directamente la experiencia para poder adaptar y mejorar tu producto y volverlo competitivo. Hay muchos empresarios que se van al mercado internacional con la intención de vender. O sea, van al mercado internacional con la intención de vender. O sea, voy y quiero vender café, quiero vender quinoa, quiero vender y viajo. Viajo, gasto mi plata, me entrevisto, hago una agenda de trabajo. Cuando regresan al Perú, esos empresarios dicen, no pensaba que era tan difícil o veo bastantes restricciones o veo que esto no lo puedo hacer el próximo año sino en dos o tres años. Pero la experiencia que traen del mercado internacional les permite colocar toda esa experiencia o background en el mercado interno y fortalecer su mercado interno. Entonces, no han perdido plata. O sea, han salido al mercado internacional con una expectativa de vender hacia afuera y tratar de tener posicionamiento y entrada al mercado internacional y regresan diciendo, no hay forma bajo la forma como yo estoy constituida como empresa o bajo mis fortalezas. Entonces, ¿qué hago? Traigo el aprendizaje que he visto afuera en términos de marcas, en términos de productos, de envases, de costos, de competitividad. Y digo, no, tengo que ser competitivo porque el mercado que tengo es mucho más fácil que el mercado internacional. Y sé que voy a entrar al mercado internacional, pero por ahora no. Y vienen y directamente lo dicen. Dicen, bueno, ya revisé el mercado internacional, ya chequé y definitivamente no hay forma que el 2015 yo vaya a entrar de una manera directa. Así que voy a entrar al 2017, pero este 2015-2016 me voy a meter de lleno al mercado interno porque era un mercado que he estado descuidando. Y si es que no lo tomo, he visto que estos productores americanos o productores extranjeros tienen mayor capacidad para poder ingresar y competir con mi mismo producto y mi mismo mercado. Entonces, antes de salir al mercado internacional, preocúpate por tu mercado interno, que es un mercado fácil, pero es un mercado que tampoco va a esperarte todo el tiempo. Si no estás posicionado en este mercado, alguien vendrá y lo hará. Entonces, eso tiene que ver con el análisis interno, el estudio de mercado meta y la ventaja competitiva, como les digo, es esa capacidad de tener productos estandarizados, que entre todos en conjunto podamos desarrollar. La formulación de estrategias directrices, esto es un concepto que lo van a desarrollar en forma conjunta. ¿A qué segmento vamos? ¿Cuál es el posicionamiento que la marca directamente va a tener? La postura competitiva y el desarrollo que vamos a lograr en las distintas etapas. Y en la formulación de estrategias operativas, y hablando en precio, producto, plaza, promoción, aquí también la empresa tiene un trabajo que hacer. Tiene que definir el producto adecuado, con la marca adecuada, con el precio adecuado y con las características adecuadas para poder entrar a ese mercado. Entonces, esto implica que como consorcio tiene que desarrollar lo que en principio, como empresa particular, debería haberlo hecho. Si las empresas que se juntan en un consorcio o en una marca colectiva tienen el proceso estratégico como parte de su formación o como parte de sus fortalezas, no habría problema en que se junten en un consorcio o en una marca colectiva porque todos van a manejar este tipo de diseño. Van a saber lo que es el marketing, van a saber lo que cuesta una marca porque cuando ustedes han visto estas marcas colectivas, estas marcas que ustedes ven acá, estas marcas han tenido que pasar por un diseño, han tenido que pasar directamente por una validación. O sea, un proceso de marketing mix de todas maneras ha tenido que haber. Entonces, si ha habido un proceso de marketing mix, entonces obviamente los productores que han estado dentro de la marca colectiva han sabido desarrollar este proceso estratégico. Si no, iba a ser difícil que ellos puedan sacar el mercado. Luego, la implementación y el control de medidas correctivas. Todo esto conforma parte del proceso estratégico que es lo que las empresas tendrían que hacer. Acá, por ejemplo, si hablamos de empresas, hablamos de empresas grandes, en este caso, que han logrado una visión adecuada y una misión adecuada. Yo les decía esto en una conferencia. Les decía que cuando yo tengo una marca colectiva o un proyecto de asociación o de consorcio, es importante definir la misión para poder ganar adeptos y para poder directamente entrar al consumidor con una visión adecuada. Si Añaños sacara una misión que diría, somos una empresa lucrativa, que buscamos llenarnos los bolsillos de plata y contaminar el planeta y vender un producto barato y de mala calidad, pero que sea rentable para nosotros, sin importarnos el bienestar de los ciudadanos, entonces prácticamente nosotros difícilmente nos comprometeríamos al proyecto de AGE. Y hoy día, en el tema de la marca, ya sea individual o sea colectiva, porque en eso estamos discutiendo, la marca individual o colectiva tiene dentro de sus componentes un principio importante que antes no era muy difundido. Lo que tiene la marca es lo que le llaman la reputación. Hoy día las marcas se forman por la reputación. Entonces hay lo que se llama el posicionamiento de la marca, hay lo que se llama la marca que tiene directamente una recordación, pero la gente hoy día, dentro de los principios de la marca, tiene que haber un principio claro de la reputación de la marca. Las empresas que no tienen una buena reputación de marca tienen muchos problemas en su esquema de crecimiento y muchos problemas en el posicionamiento o en la penetración del mercado. Fíjense cómo algunas marcas están identificadas con el tema de quizá un daño al medio ambiente o quizá un producto que es nocivo. Pensemos en la marca McDonald's y todos los problemas que hoy día esa marca está teniendo en el mercado. Pensemos en una marca que salió del mercado peruano porque contaminaba los pantanos de Villa. Entonces es una marca que pudo haber salido al mercado fuerte, pero si es que de pronto se detectó que la reputación de la empresa era una reputación dolosa, una reputación que a nosotros como consumidores nos ocasionaba daño, entonces esa marca ya tiene sus días contados. Entonces cuando AG saca su misión empresarial, fíjense lo curioso y lo bueno de la formulación de la misión. Ellos dicen que son una marca alternativa de productos elaborados. ¿Y eso por qué? Porque si se daban cuenta, hace años, hace 10, 15 años quizá, el tomar una gaseosa, una cerveza o directamente un jugo era un tema costoso y era un tema que básicamente iba a ciertos niveles socioeconómicos. Pero AG democratizó el consumo. Y los productos de AG, si bien es cierto, no serán los mejores, algunos raspan un poquito, pero son adecuados por el precio directamente que tienen. Entonces democratiza. O sea, si yo soy una persona pobre, en nivel socioeconómico C y D, yo podría directamente comprar un producto AG si es que no puedo llegar a comprar un producto de marca. Igual una gaseosa, una cerveza, un agua, o directamente un jugo, o todos los productos que realizan. Entonces, son una alternativa de productos elaborados, pero suman al concepto en busca de la excelencia de forma integral. O sea, a pesar que es un producto barato, el que sea barato no implica que sea de mala calidad. Tampoco implica que va a ser tan bueno como el producto caro, pero de pronto ellos están luchando constantemente por rarte de un producto de excelencia de forma integral. Y dicen acá, para contribuir al bienestar de la sociedad. Entonces, basado en esta misión, para mí sería ilógico pensar que AG en determinado momento va a contaminar el medio ambiente. Sería ilógico pensar que AG en determinado momento va a tener algún tipo de daño, de falta de pago de impuestos, o va a tener algún problema legal o un problema de dolo. Entonces, esos aspectos forman parte de la reputación. Entonces, ellos van a cuidar sobre todo su reputación, porque eso está asociado directamente al patrón de la marca. Entonces, nosotros, si vamos a hacer una asociación, o un consorcio, o un modelo de marca colectiva, recuerden que detrás de la marca está toda una reputación creada, que es lo que tenemos directamente que cuidar. Entonces, basado en ello, tenemos un trabajo importante que desarrollar aquí. La visión y la misión es importante. Cuando nosotros trabajamos estos conceptos del entorno externo, y somos una empresa pyme, y queremos salir al mercado internacional, no podemos hacer estos análisis del macroentorno externo de una manera general. O sea, de verdad que aparece, aparentemente dice macroentorno, y como que suena macro, yo he visto muchos planes de negocio de pequeños empresarios, y creo que acá tengo algunos alumnos del taller que estamos llevando, y el mensaje es claro, ¿no? O sea, cuando haces un plan de negocio, tienes que ser específico en tu formulación, porque no somos una empresa grande. Si me ponen en el plan, en el macroentorno, oportunidades por el Tratado Libre de Comercio, y yo soy una empresa pyme, desde mi punto de vista, el TLC, y miren, puede sonar un poquito chocante para algunos, pero desde mi punto de vista como empresario pyme, el tratado o los tratados del líder de comercio y cada apertura comercial, para mí, sería más una amenaza que una oportunidad. Porque no lo puedo tomar. Porque cuántas pymes, si ahorita abrimos, no sé, el mercado de Tailandia, o bueno, cuando se abrió el mercado de Corea y otros mercados internacionales, ¿cuántas pymes tenemos la capacidad de decir, se abrió el mercado, ahora sí, me voy a Corea? ¿Cuántas? ¿Y cuántas pymes, más bien, en vez de salir a ese mercado, tenemos el problema de que vienen de ese mercado al mercado peruano? Cuando se abrió el TLC con China, dijimos, vamos todos a China, ¿cuántos empresarios pymes de nosotros hemos ido a China? ¿Y cuántos chinos han entrado al mercado peruano a competir con la pyme peruana? Entonces, si lo razonamos bien, quizá en un entorno macro, en una empresa grande, digamos una empresa grande, líder del mercado, ellos sí, el Tratado de Líder de Comercio, claro, para un año años, para un empresario como Top y Top, los TLC sí son importantes, porque conllevan una oportunidad de crecer sus mercados internacionales. Oye, se abrió el mercado de Tailandia, se abrió el mercado de Corea, se abrió el mercado africano, entremos porque tenemos mayores preferencias, vamos a tener líneas de transporte, preferencias, tenemos agregados comerciales, vamos a ir. Pero nosotros, que somos pymes, tenemos que ver puntualmente si tenemos las herramientas para entrar, si no es una amenaza. El tema del tipo de cambio, el tema de que el PBI per cápita es más alto, algunos dicen, la oportunidad de ir al mercado americano es porque el PBI per cápita es más alto, pero ese PBI per cápita más alto es un concepto que aplica directamente al consumidor, pero yo como empresario, y soy una pyme, y vendo, no sé, pues vendo quinoa preparada, y voy a entrar al mercado americano, ¿cómo me afecta el PBI per cápita más alto si es que no tengo las capacidades de poder entrar directamente con una marca al comprador? Probablemente, para una pyme, probablemente, para una pyme, su mercado objetivo, su segmentación, que se hacen en distintas herramientas, sea un solo cliente. Y con un cliente, ustedes ya están ya cubiertos, no necesitan hacer grandes investigaciones de mercado macro, sino identificar un solo cliente, que te compre el producto que tú buscas, y esa es tu mejor herramienta de ingreso al mercado internacional. Nada más. Entonces, no hay que volar tanto, no hay que abrirnos tanto en la investigación. Yo prefiero dos hojitas de un plan de negocio donde coloquemos gráficamente o de una manera adecuada mis fortalezas reales, y cuando hablamos de fortalezas no decimos aquellas que yo creo que son, sino las que realmente el consumidor en destino valora. Por eso hay que trabajar una metodología que es distinta a la que normalmente se lleva cuando uno hace investigación de mercado. Si yo quiero hacer una investigación de mercado aplicada, la investigación de mercado, olvídense, por favor, de todas las herramientas de Internet. Así se los digo, ni las miren. información secundaria, todo, olvídense de eso. Porque esa información aplica a empresas grandes, medianas y chicas. Pero para una pyme podría que te mande, en vez de mandarte a una solución adecuada, te manda a un desvío. Entonces, si yo voy a tomar herramientas como fuentes secundarias de Internet, otros estudios o lo que fuera, hasta los mismos informes económicos o comerciales, yo tengo que ser consciente que esas herramientas no necesariamente van a aplicar a mi contexto. Ustedes saben que en un país o en un sector puede que el país esté en crisis, pero el sector o el nicho específico está en alza. ¿Me entienden o no? O sea, yo no puedo decir, yo no voy a Venezuela porque el mercado está en crisis. Es verdad, Venezuela hoy día es un mercado convulsionado. Pero yo, ¿quién debería tener más temor de entrar al mercado venezolano? ¿Un empresario grande o un empresario pyme? Desde mi punto de vista, el empresario grande es el que tendría que tener mayor temor de entrar a ese mercado. ¿Por qué? Porque a él le pueden, su empresa la pueden extraditar o la pueden dañar o puede tener problemas con los pagos y todo lo demás. Pero un empresario pyme, probablemente su ingreso sea más rápido y de esa manera podríamos introducirnos a su mercado que hoy día tiene, digamos, una herramienta de defensa o una barrera de entrada para muchos grandes, pero los pymes podemos entrar. Piensen cómo Bembos, esta empresa peruana, se creó en los 80, en épocas de terrorismo en el Perú. ¿Qué pasó con Bembos? Bembos dijo, en épocas de terrorismo donde nadie quería invertir en el Perú, dijo, bueno, pero acá en el Perú no hay fast foods. Entonces, los grandes que son McDonald's, Kentucky, no van a entrar al mercado peruano porque ven un mercado peligroso. Pero Bembos lo hizo. ¿Por qué? Porque aplicó una estrategia de nicho de mercado. Y el nicho de mercado aprovecha esas oportunidades donde el resto ve amenazas, el nicho ve oportunidades. Pero para detectar esas oportunidades, ¿qué tienes que hacer? Tienes que meterte al mercado. Tienes que ir bien detallado a un estudio aplicado y tienes que hablar con los intermediarios. Tienes que hablar con las personas que están directamente involucradas en ese mercado. Por eso yo les digo, si ustedes quieren hacer un estudio de mercado y realmente como empresa PyME quieres entrar al mercado internacional, tu estudio de mercado tiene que ser enfocado, no genérico. Si vas a sacarme 20 estudios de mercado de internet, yo te digo, los voy a revisar, los voy a mirar, pero te aseguro que esas estrategias se aplican a una empresa grandota, a una empresa mediana, a una empresa pequeña, pero no hay seguridad de la data. Toda la información que yo encuentre en internet para mí va a ser una información hipotética. Va a ser una información que yo tengo que validarla una a una. Entonces, ¿van a hacer su plan de negocio? Sí, pero háganlo con fuentes primarias y las fuentes primarias es información directa, de primera fuente, no pasada, porque ese estudio puede ser de 2010, 2011, 2012 y créanme que año a año las cosas van cambiando. Lo que pasó hace dos años probablemente hoy día no sea y el mundo es cada vez más cambiante. Un estudio de mercado, desde mi punto de vista, se va directamente a perder o ya se va a desfasar después de tres meses. O sea, haces un estudio de mercado, lo compras tres meses y ya no te sirve para nada porque las situaciones han cambiado, porque estamos en un mundo muy cambiante. Entonces, en este análisis del macroentorno tengan mucho cuidado. Para mí, esto es más específico. Si yo quiero entrar como marca colectiva o quiero entrar con consorcio a un mercado internacional, yo buscaría esto. Buscar esto implica meterme directamente a la estructura de la industria en ese país. Yo cuando hablo con las empresas pymes como ustedes y ustedes me dicen, yo quiero, por ejemplo, ingresar con kine instantánea, yo quiero ingresar por ejemplo con artesanía, yo quiero ingresar con joyería. ¿A dónde quieres ingresar? A Estados Unidos. Le digo, es un mercado muy grande, delimita tu mercado. Ya, a Nueva York sigue siendo un mercado muy grande, delimita tu mercado. Y ellos me dicen, pero ¿por qué? ¿Tienes la capacidad de producción de abarcar todo el mercado en Nueva York? ¿No? Entonces, delimita el mercado a algo más específico, o sea, concéntrate en un nicho de mercado. Entonces, en ese nicho de mercado, cuando tú definas tu nicho de mercado bien específico, donde te aseguro que va a ser suficientemente grande para abarcar la oferta que tienes, porque ya les he dicho, normalmente, para un empresario pyme, el mercado es un cliente. Un cliente y ya está resuelto tu estudio. O sea, ¿qué tengo que hacer? 30, 40 llamadas, 40 investigaciones para encontrar a ese cliente con el cual empezar. Y luego voy hilando. Pero eso va a ser una segmentación y decir, de un millón de personas, 100 mil, oye, ¿de qué millones hablas si tienes 100 productos, mil productos? O sea, bajemos a la tierra y miremos bien nuestra capacidad productiva, miremos bien la cantidad de dinero que tenemos para producir. Si no es una moneda lanzada que dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, queremos realmente hacer negocios o no. Si queremos hacerlo, tenemos que hacer bien enfocados. Entonces, tenemos acá en el análisis del sector lo que creo que es importante y relevante en un estudio y es una respuesta que ustedes tienen que responderse es con quiénes realmente compiten en ese mercado. Esa debe ser una respuesta importante a resolver. Y pensemos de vuelta. Siempre cuando hago un análisis de comercio internacional, sé que es difícil para un empresario pyme que no ha salido del mercado internacional alucinar. entonces ponlo inverso. Entonces, ponte a pensar en una empresa que quiere vender calzados al mercado peruano, que es como cuando tú quieres vender calzados al mercado europeo o al mercado extranjero. Si yo soy extranjero y quiero vender calzados al mercado peruano, ¿cierto o no que nosotros tenemos mucha información sobre los calzados? Nosotros que somos consumidores. ¿Cierto o no que un intermediario que vende calzados o que es mayorista de calzados o que es distribuidor de calzados en el mercado peruano podría ser un buen aliado para darnos información? ¿Y cierto o no que expertos que manejan el tema de calzados son las empresas adecuadas para decirnos quiénes son los competidores con los cuales yo directamente me cruzaría? Si a alguna empresa que vende calzados por ahí se le ocurre pues la idea loca de irse a Trujillo y de meterse al lugar donde están los productores de calzados en Trujillo, entonces tendría que tener claro si es que tiene o no las herramientas de pelearse con 100, 200, 500 productores de calzado que hay en Trujillo que directamente ahorita tienen un mercado a la baja, tienen un mercado con poco nivel de venta y su producto ya no gusta tanto. Entonces ellos van a tener que tener esa capacidad de pelearse con esas empresas y competir con ellas en temas de costo, en temas de diseño, en temas de canal de comercialización. Y si no han prospectado bien el mercado lo más probable es que no aguanten esa competencia. Un empresario peruano se va al mercado chileno con carteras, todo el dinero que tenía lo invierte colocando una, alquilando una tiendita en Chile junto a las otras tiendas que venden cartera. ¿Qué creen que hicieron las tiendas chilenas cuando vieron que este peruanito entró con sus carteritas y dijo me pongo acá, abrió su manta y dijo ya llegué, llegó Perú. ¿Qué creen que hicieron los competidores que estaban aledaños a esa tienda? Bajar los precios. ¿Me entienden? Bajar los precios. ¿Por qué? Porque dijeron vamos a ver pues si este peruano se queda y viene con un producto innovador es un productor que trae una misma fábrica o una misma tienda entonces vamos a ver de quién está hecho. Vamos a ver si es que realmente ha analizado quiénes somos. Entonces empezaron a bajar los precios y este productor de carteras sabía que tenía que mínimamente llegar a unas 50 unidades mensuales de 20 carteras para por lo menos pagar el costo de alquiler y la mano de obra de la dependiente que había. Pero si los competidores empiezan directamente a bajar el precio hacerle una guerra sucia y a tratar de copiar el producto o mejorarlo entonces ellos sabían de que este productor peruano no tenía muchos meses como para poder soportar un punto de equilibrio inferior a lo que ellos directamente vendían. Entonces lo quebraron. En la práctica lo quebraron. El poco dinero que tenía que se gasta directamente en la producción para el stock de carteras exportar las carteras pagar sus impuestos crear la tienda la empresa entrar al mercado chileno y ponerse directamente a competir de pronto se encuentra con una rivalidad fuerte el mensaje es claro si tú sales a un mercado internacional fíjate a donde te estás metiendo porque a nadie de ustedes les gustaría que entre un señor llamado González y se meta a sus casas ustedes van a reaccionar mal y créanme que si alguien se mete a mi territorio se mete a mi mercado y quiere competir conmigo yo quiero que esa persona sepa quién soy yo o sea ahí va a ver mi reputación como competidor y van a ver que después de eso nadie se va a atrever a entrar a competir conmigo pero eso lo debió saber ese señor por eso te digo o sea si tú vas a entrar a un mercado internacional si eres una empresa pequeña muy chiquita créeme que nadie de los competidores que están ahí se hará cuenta a menos que te metas a un sector como este señor que te metes a un nicho donde hay 3, 4 alrededor tuyo y bueno obviamente ya se reparte la venta entonces no le gusta a alguien que alguien entre y se ponga a vender un producto similar al que yo tengo si tengo la capacidad de quebrarlo lo quebro eso es una red del mercado pero si soy un empresario pequeñito y entro a un nicho de mercado y nadie se da cuenta es posible que ni siquiera te importa la realidad de competidores pero si tu estrategia es crecer en el tiempo y ser una marca que poco a poco va a ganar participación de mercado en el mercado en el que te vas si tienes que preocuparte quienes son los competidores porque en el corto o mediano plazo te los vas a cruzar y si tu tienes la fortaleza para poder competir contra ellos bienvenido ya tienes una estrategia para ganarles pero si no las has analizado y esas empresas van a hacerte una guerra sucia o te van a bloquear entonces ahí tienes un problema que tienes que analizar entonces hay que analizar la rivalidad de los competidores y entendamos algo hay que ver la dinámica de mercados si nosotros vamos a ir a un mercado no sé pues un mercado que está increciente o sea que está creciendo en términos de consumo está abriéndose en términos comerciales por ejemplo en el Perú el tema de las hamburguesas el mercado hamburguesa es un mercado que está en crecimiento ok acá el Perú tiene una de las tasas de consumo hamburguesa muy baja o sea que estos sectores de hamburguesa van a seguir creciendo entonces empresas como Bembo no tienen la necesidad de salir al mercado internacional tan agresivamente porque en el mercado interno todavía tienen un mercado por explotar entonces para qué me voy a un mercado internacional que está en crisis o hay problemas en esta parte interna cuando mi mercado está precioso mi mercado está para desarrollar entonces ahí la rivalidad competitiva tienes que darte cuenta cuando un mercado está en crecimiento los competidores no están mirando a los costados sino están mirando de frente si yo me pongo al costado y voy mordiendo una participación de mercado probablemente nadie se dé cuenta porque todos están mirando delante del mercado lo que yo tengo que comer entonces eso es lo que tenemos que ver pero si un mercado está en recesión es un mercado ya cubierto y saturado como el tema de digamos de los productos de calzado en Trujillo que ahí tú tienes mucho más productores que consumidores si alguien más se mete a ese mercado lo único que va a originar es una guerra de precios es una rivalidad falta en los competidores porque cuando no hay un mercado más que crecer voy a proteger lo poco que tengo de una manera muy agresiva entonces yo tengo que saber eso entonces antes de que ustedes vean el PI per cápita las tendencias de consumo que el tratado de libre comercio dedíquense mejor a analizar uno a uno quienes son los competidores con los que van a pelearse ustedes en el mercado en destino con qué marcas van a pelearse con quienes directamente te vas a cruzar quienes compran el producto que tú estás vendiendo si yo vendo quino instantánea tendría que ver inmediatamente quienes compran la quino instantánea y qué marcas de quino instantánea hay en ese mercado y siempre tengan que ver ustedes lo siguiente ¿qué cosa es para ustedes la debilidad de sus competidores? ¿qué cosa es para ustedes la debilidad de sus competidores? ¿qué representarían para ustedes? las debilidades de sus competidores para ustedes representan oportunidades no lo olviden entonces cuando yo hago una estrategia yo quiero buscar una estrategia fuerte yo necesito una buena fortaleza y una buena oportunidad para poder hacer una estrategia que sea de ataque una estrategia muy bien preparada entonces si yo sé que mi fortaleza es por ejemplo un bajo costo de producción o es una empresa que no paga un royalty o es una empresa que tiene la capacidad de ser flexible en el tema de los pedidos y tengo una oportunidad porque mi productor mi competidor tiene un alto precio o tiene un bajo nivel de flexibilidad ante los pedidos pequeños o detecto que hay problemas en los tiempos de entrega o en el producto etcétera ya tengo una buena estrategia donde darle porque recordemos que cuando entramos en un mercado un mercado es a veces distributivo o sea lo que vas a ganar lo vas a hacer fruto de quitarle la participación al competidor pero cuando hagas eso que tienes que inmediatamente observar así como tú vas a actuar no creas que el competidor se va a quedar sentado viendo como tú directamente vas a ir comiéndote el pedazo de mercado que tienes lo más probable es que ante una acción lo que venga es una reacción y esa reacción puede ser dura o puede ser una reacción débil en función de quién eres tú y qué riesgo le representas en el mercado entonces eso es lo que tienen ustedes que ver ahí recién están hablando de estrategias de entrada a mercado internacional eso es lo que tienen que ver más que el tema de la marca la logística te preocupas en aspectos operativos y no en aspectos estratégicos que son los vitales en un mercado internacional el contrato todo eso lo vas a aprender en el camino pero entender la dinámica competitiva del mercado al que vas a entrar eso es lo más relevante que tienes que generar y recuerda eso que el consumidor te da los patrones de consumo el consumidor es aquel que te dice si realmente tienes oportunidad o no y cuando entran en un mercado es importante que desarrollen ese concepto si vas a entrar a un mercado internacional tú podrás entrar como pionero decir ya yo entré al mercado de Australia con el tema de la chía peruana bienvenido seas cuando entro a ese mercado con un producto que es bueno y tienes esa oportunidad créeme que abres un mercado es como abres una trocha nueva y todos los demás competidores que van viendo que tú has entrado te van a seguir por ejemplo hoy día me llama un broker chileno y me dice Enrique hace tiempo lo encontramos directamente en un encuentro en un encuentro regional andino acá en Lima ese encuentro que se dio y ese chileno me dijo Enrique tengo un pedido de paltas a Hong Kong yo le dije bien déjame buscar un proveedor de paltas que te haga el servicio y hoy día me llama y me dice Enrique te tengo una noticia mira ni siquiera yo lo había visto porque ese tema se lo di a varios productores de palta y ninguno cumplía el requisito para exportar a Hong Kong y me dice Enrique acabo de ver mi sistema de alertas me acaba de votar que ya hay exportadores de palta a Hong Kong y me da el nombre todavía este es el productor exportador de palta y lo que él me dice si es que ya hay digamos protocolos de ingreso de un producto al mercado internacional qué significa para el resto de productores de palta si alguien lo hizo ya entró con protocolos o sea ya se aceptó la importación de palta a Hong Kong qué significa para el resto de productores de palta que ya pueden entrar y me dice ya alista tu gente di quienes tienen palta ahorita porque ya está entrando palta a Hong Kong ya hay embarques que se han dado y se abrió el camino entonces cuando tú entres a un mercado tienes que entrar sabiendo de que si entras a un mercado rentable y atractivo el resto de los empresarios que son inversionistas o son personas de negocios va a decir ok si ese mercado me va a pagar mucho más de lo que me paga el mercado europeo y mercado americano vamos a Hong Kong y si eres un pequeño exportador y no has establecido barreras de entrada o que quiere decir que entras a un mercado y pongo yo un conjunto de ladrillitos para que no me salten los competidores que entran así como una barrera de entrada real entonces yo digo si no has establecido esa frontera los productores que vienen van a ir con más dinero con mejor producto y tú vas a entrar a un mercado y ellos te van a sacar entonces eso hay que tener en cuenta entonces tú puedes decir encontré la mina de oro y abrí la trocha sí pero voltea la mirada y mira quienes están viniendo detrás de ti corriendo con mayores fortalezas y con mayores expectativas y te van a barrer entonces son aspectos que uno tiene que ver abres un mercado te cuesta dinero y tiempo de ver un mercado ya y una vez que has entrado ¿cómo garantizas que tú te vas a comer ese mercado y no van a venir otros y se van a llevar ese pedazo de pastel que tú acabas de dejar digamos libre para que todo el mundo lo vea? entonces eso es lo que también tengo que analizar entro a un mercado y cómo yo hago que ese mercado se bloquee para mí yo podría decir si entras a un mercado internacional y estás invirtiendo plata entonces ten dinero para tener una marca para que rápidamente tu marca se abra en el mercado para que antes que ven el intermediario nuevo digan no, yo le compro a este señor porque su marca ya está posicionada porque has invertido capital de trabajo porque has invertido en la marca porque has invertido en canales de comercialización porque tú directamente has tenido contratos distintos con muchos importadores entonces el que viene detrás dice ya no me has rentado ese mercado porque ya visto cómo va este intermediario ya me cerró el mercado ya hizo muchos contratos negociar con eso va a significar que baje mis costos no me sale a cuenta busco otro entonces el productor empresario entra a un mercado y lo bloquea para el resto que directamente se puede interesar y el otro aspecto que yo tengo que determinar cuando entro a un mercado son los productos sustitutos ¿qué son los productos sustitutos? por ejemplo para la chompa de alpaca ¿tiene algún sustituto o no? o es un producto único alguien me dice así no, no chompa de alpaca solo los peruanos y bolivianos lo tenemos nadie más y no hay productos similares a la chompa de alpaca ¿eso es verdad o no? es como decir no, el pisco peruano es único o el pisco el pisco así peruano chileno es único no hay otro más ¿es verdad o no? o la chompa de alpaca si tiene sustitutos directos ¿y qué cosa es la cachemira? ¿cierto o no? que reemplaza en cualidades lo que una chompa de alpaca puede requerir ¿el algodón peruano es de primera calidad? si es verdad pues es de primera calidad el chino no se equipara al algodón peruano si es verdad el chino no se equipara pero el egipcio no saca del mercado ¿ok? entonces yo tengo que darme cuenta que existen productos que pueden sustituir el producto que yo tengo entonces si yo no me doy cuenta de los productos sustitutos entonces es posible que yo entre al mercado americano con chompa de alpaca y quiera 400 dólares por mi chompa de alpaca y no me de cuenta que hay cachemira que se puede vender a 200 dólares y cumple la misma necesidad entonces mi análisis de la industria no solamente se tiene que regir en los competidores actuales en los competidores que pueden entrar sino también en los competidores que vamos a llamar competidores indirectos que son las empresas que tienen productos que satisfacen la misma necesidad y de esa manera yo puedo directamente tener mi mapa conceptual adecuado para poder determinar mis oportunidades y amenazas ¿ok? yo voy al mercado y digo no, pues ahí como la camisa de algodón peruano no hay otra es verdad pues pero tienes la camisa que no es de algodón sino es de material sintético ¿no? polietileno un material que no es el algodón pero tú lo ves en diseño y exactamente es lo mismo y lo ves e incluso en diseño es mucho mejor mucho más bonito claro no es como el algodón que es más suave que todo pero para el que quiere vestirse con una camisa y quiere estar a la moda lo puede tener con un producto que no necesariamente es una camisa de algodón entonces hay sustitutos de productos y si tus precios son muy altos la gente va a ir al sustituto pues fíjense ustedes como nosotros que somos consumidores de calzados calzados peruanos de buena de cuero nosotros buscamos eso ¿no? creo que todavía muchos de nosotros buscan calzado de buen cuero para que te dure toda la vida ¿no? que te dure más que el resto de marcas ¿cierto? no buscamos eso pero ¿por qué razón entonces hoy día se está vendiendo más calzado de material sintético que de cuero peruano ¿por qué creen? porque es barato entonces ¿qué quiere decir? de que a pesar de que tú puedes entrar con un producto como el calzado que es de cuero y tú dices voy a analizar a los productores de cuero porque son mis competidores y descuidas a los productores de productos de material sintético ahí tienes el problema esos son los que te pueden sacar del mercado ¿por qué? porque si tu precio del calzado va a 100 soles 200 soles 300 400 soles de pronto el consumidor va a decir me gusta el producto pero por 400 soles me compro 4 de sintéticos y que cada uno en los calzados que me dure 3 meses me suman 12 meses que es lo que me dura este calzado en buena calidad entonces me compro 4 de 100 y chao el problema ¿no? y tengo 4 productos que van a ser a la moda en los distintos tiempos que yo requiero vender que quiero comprar entonces eso es lo que hay que considerar los productos sustitutos lo que originan en un mercado es me limitan el precio al que yo puedo subir esa es su función del sustituto el sustituto no me deja subir más si tengo yo que llevar quinoa si voy a llevar quinoa pero la quinoa es un buen producto si pero ten cuidado que hay sustitutos a la quinoa tienes la kiwicha tienes otros productos como la maca otros si es que tu producto es muy caro más caro que el sustituto que cumple la misma función te lo van a dejar de lado por esa razón hay muchos productos digamos que hoy día están teniendo problemas ¿no? por ejemplo el tema del sachainchi el aceite de sachainchi es un excelente producto ¿qué tiene el sachainchi? ¿qué propiedad tiene el sachainchi? tiene omega 3 ya pero ¿qué producto sustituye perfectamente el sachainchi? la chía la chía también tiene omega 3 ¿y qué otro producto sustituye a esos dos productos? el pescado entonces son tres productos que son diferentes industrias pero tienen el mismo componente que un consumidor buscaría entonces si yo mando chía a 400 soles el kilogramo nadie te va a comprar pues van a preferir el sachainchi el aceite o van a preferir el pescado entonces uno tiene que ver ese tema igual pasa con el camu camu ¿no? el camu camu es un excelente producto ¿qué tiene el camu camu? tiene vitamina C dicen que la naranja tiene el 12% de contenido de vitamina C con respecto al camu camu o sea la naranja fíjate cuánto de vitamina C puede tener con respecto al camu camu o sea el camu camu es tan bueno que hace daño porque claro un exceso de vitamina ¿qué te produce? a vitaminosis entonces tampoco es un tema que uno puede considerar entonces cuando vemos este tipo de productos dice ya el camu camu es un excelente producto está bien pero ¿qué pasa con el camu camu? tiene un sustituto que es la acerola y la acerola es un producto que crece en Brasil que es más barato que no tiene tanto ácido ascórbico pero no es malo porque para lo que se consume tiene 62% y eso está perfecto para un organismo y es más barato entonces cuando el camu camu salió se puso de moda no previeron la aparición o digamos el descubrimiento de la acerola y eso empezó a tirar abajo los precios del camu camu en el mercado internacional entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y cuando hacemos esto señores no lo hagamos para un tema histórico o sea no trabajemos este análisis sector para el 2014 porque esto lo vas a manejar para el 2015 en adelante ¿qué significa? que cuando hagas el análisis sector tienes que hacer proyecciones futuras y ese es el problema que ocurre con el empresario peruano el empresario peruano no se proyecta a largo plazo hay un producto que vi en Ayacucho que me trajeron ya a Lima cuando ya la planta estaba creada me dijeron Enrique acabo de crear una planta de barbasco me dijeron y el barbasco es como un insecticida que es como una yuca que crece allá en Ayacucho y que trajeron directamente para hacer la planta de barbasco acá todo iba bonito se exportaba el producto todo bien pero cuando vimos los costos de exportación el barbasco había caído terriblemente el precio de venta en el mercado internacional entonces el productor se había quedado con la imagen del barbasco hace 3, 4 años y él montó la planta por un principio que quizá todos tenemos su criterio fue el intermediario me está pagando cada vez menos por el producto y porque me está pagando cada vez menos ¿qué es lo que tengo que hacer yo? voy a eliminar al intermediario y voy a poner mi propia planta productiva y yo voy a hacer la harina de barbasco para poder tener mi producto de insecticida y venderlo directamente al mercado internacional una buena iniciativa pero no analizaron el sector ¿qué había pasado con el sector? año tras año el producto había perdido competitividad en el mercado ¿por qué creen? porque quizá apareció un sustituto apareció otro insecticida que cumplía el mismo uso a menor costo y la gente que compraba que eran los chinos eran otros países europeos dejaron de consumir y él tenía la planta productiva con más de 50 mil soles gastados y con todo lo que él había traído a Lima los últimos años que había venido y prácticamente estaba quebrado entonces hagan este análisis bien ustedes y monitoreen constantemente los cambios en el entorno porque de eso se trata el determinar un proyecto sustentable en el tiempo y cuando vean de que los grandes se retiran del mercado cuando vean que los precios van cayendo en el mercado internacional y veas algún movimiento medio raro de acá en un mes dos meses entonces preocúpate por lo que vaya a pasar en el año los exportadores que ya tienen mucha experiencia en el tema saben entrar y salir en determinado mercado y saben entrar y salir en determinado momento los exportadores novatos no entran justo en la caída cuando ya no hay motivo el precio no es rentable ahí están entrando con su plan ya lo tengo listo ahora si entro cuando ya el producto ya no tiene ningún sentido entren cuando están en la cima del precio y cuando vean de que el precio va fluctuando va cayendo o algo se va moviendo inmediatamente monitoren averigüen con los compradores averigüen que es lo que está pasando o ha surgido un producto etcétera algo nuevo en ese momento tienen que saber salir ok entonces eso es lo que tenemos que cambiar y recuerden recuerden eso esto que es importante o sea cuando uno va al mercado internacional las tendencias son muy cíclicas y esto de acá si definitivamente te puede ocasionar un daño terrible para tu proyecto de exportación tienen que proyectarse siempre a mediano y a largo plazo tienen que saber cambiar de producto entras con uno sales con otro y vas rotando hasta que tengas un producto que realmente mantenga un equilibrio en el mercado voy buscando nuevos mercados puede ser que un mercado vaya a la baja y un mercado vaya al alza algo interesante que suele pasar en negocios es que a veces los empresarios que tienen ya un plan un producto definido lo que pueden generar ellos son oportunidades de negocio hace tres meses más o menos no sé qué pasó ahí sí hasta ahorita sigo buscando una así como cuando ahorita necesito que me den una explicación pero hubo un pedido de mango urgente se han llevado mango de Europa y de Estados Unidos pero con una barbaridad o sea que hasta el mango de Descartes se lo han llevado y se lo han llevado ni siquiera marítimo aéreo o sea pagando dos dólares el kilogramo de mango entonces han habido oportunidades pero el que está en el negocio sabe pues entonces es el que está en el negocio se aguanta un poco proyecta el mercado y dice ok me aguanta un poco no vendo porque sé que va a pasar entonces yo tiro todo mi despacho cuando ya el precio está muy alto pero eso es alguien que monitorea que está consciente del tema yo a veces estoy en madre de Dios y recibo llamada de un comprador de castaña por ejemplo de Estados Unidos y me dice Enrique ¿verdad que acaba de bajar el precio de la castaña en campo? yo digo ¿y cómo tú que estás afuera estás enterado de lo que pasa directamente en una industria que ni siquiera manejas? ¿y sabes cómo lo hacen? tienen antenas comerciales o sea personas y empresas que están haciéndolas de antenas que son personas que le van dateando y le van diciendo los movimientos de mercado o sea gente infiltrada que está directamente dateándoles lo que sucede entonces nosotros como exportadores deberíamos también tener nuestra antena comercial o sea personas que estén en Estados Unidos en Europa en Asia con las que nosotros tenemos un contacto y un acuerdo de doble vía no sé yo te aviso y tú me avisas yo soy tu antena y tú eres mi antena entonces cuando algo pasa en ese mercado ellos me dicen oye por si acaso hay un tema con el mango acá hay un tenemos un problema una escasez que ha habido o se ha caído el mercado sudafricano como pasó la vez pasada con el tema de la palta y necesitamos un producto y van a pagarte lo que fuera porque no hay en ninguna parte del mundo el producto y el consumidor quiere seguir consumiendo el producto entonces cuando sean esas oportunidades el empresario que tiene la empresa bien desarrollada tiene su plan de negocio y tiene toda una cobertura es el que aprovecha la oportunidad y el que no sencillamente la deja pasar ok en el tema en el tema de las oportunidades entonces hay que tener un plan de negocio adecuado y una lectura adecuada del mercado internacional y de esa manera analizamos la industria ok tengo que tener esa capacidad de respuesta y eso tiene que estar en mi plan de negocio pero algo contrario que yo veo y no voy a generalizar en todo el sector de la quinoa pero si en muchos productores de quinoa es que los de la quinoa están haciendo esto pero sin este conocimiento saben lo que hacen muchos productores de quinoa ahorita como saben que la quinoa el año pasado cerró con unos precios impresionantes hasta 25 soles creo que han pagado por la quinoa entonces ellos quieren que le paguen 25 soles ahora y saben como quieren que le paguen 25 soles ahora la producción de la quinoa ya empezó ya se está exportando y todo lo demás pero muchos están aguantando diciendo que va a aumentar el precio va a aumentar el precio entonces yo hablo con un productor de la quinoa le digo necesito 10 contenedores con contrato cerrado comprador europeo carta de crédito mira es maravilloso le digo más bien de una vez dime qué vas a hacer por mí pues que soy buena gente y le estoy dando un cliente buenazo ¿no? y saben lo que me dicen no firmo contratos con ningún comprador Enrique porque yo voy a esperar a que el precio suba me lo dijeron en enero me lo dijeron cuando todavía la producción de quinoa no arrancaba y yo tenía el contrato para un aprovisionamiento desde marzo hasta diciembre y saben lo que terminó pasando el comprador internacional le digo ¿sabes qué? con mucha vergüenza te tengo que decir que mis productores no tienen la quinoa que tú necesitas así que búscate otro y se fueron a Bolivia y encontraron el comprador y ahí nomás compraron y el precio que le querían pagar era muy buen precio entonces cuando después de que ha pasado este tiempo el precio de la quinoa desde enero a la fecha el precio de la quinoa viene cayendo y es ¿por qué? porque el productor no tiene digamos las herramientas para medir esto sencillamente tiene una experiencia del año pasado y dice lo que pasó el año pasado va a volver a pasar ahora así que aguantémonos un poco y la quinoa va a subir muchos ya empezaron a vender la quinoa a 6 soles 5 soles 4 soles es impresionante o sea están perdiendo mucha plata ¿por qué? porque ya entraban a la desesperación pues ya están viendo que los 16 soles 20 soles que se le prometía ya no se van a dar entonces están ya empezando a perder dinero ¿no? ¿y todo por qué? por no tener un buen análisis de la industria por no saber lo que está pasando en el mercado internacional el que lo sabe sabe cuándo entrar y cuándo salir el que no lo sabe sencillamente especula la mala y pierde oportunidades de negocio que podrían ser muy buenas porque no tengo información lo estoy haciendo de una manera empírica yo digo esto va a pasar porque pasó el año pasado pero sin ninguna información el que sabe mensualmente está monitoreando el precio FOB de exportación que aduané te bota esa información mes a mes te estás monitoreando quiénes están exportando más quiénes están exportando menos qué países están comprando están monitoreando su sector porque es la industria donde pertenecen entonces él va viendo los cambios y dicen ah no está bajando y eso parece que va a continuar hablo con 3, 4 personas no, no hay forma cerremos el contrato y por lo menos aseguro mi quino hasta fin de año y protejo el tema de mi margen de ganancia el que no perderá plata en ese esquema si es que no ha hecho una buena evaluación de la industria entonces estos son los pasos que tenemos que hacer cuando fijamos un estudio de mercado ok tenemos que tener una secuencia adecuada para comportarnos con este tema del estudio de mercado y empezamos a definir nuestros objetivos los métodos de investigación ejecución y análisis de datos y como les he dicho si ustedes van viendo todo este proceso señores tiene que ser super aplicado nada teórico olvídense del tema del internet y las páginas de fuentes secundarias y si las van a considerar en su estudio solo como fuentes secundarias y solo como información hipotética que luego ustedes tendrán que probar pero si alguien acaba un estudio de mercado con solo información secundaria déjenme decirles que están en un grave problema porque todo lo que tendrás ahí será una información hipotética hecha en un contexto para alguna empresa bajo una circunstancia y con alguna temporalidad que tú no vas a entender y si quieres hacerlo tú directamente en tu estudio de mercado te va a costar dinero pero va a ser lo más seguro que puedes hacer y hay herramientas para hacerlo a corto en un bajo presupuesto no tienen que hacer un estudio de mercado que les jueces 5 mil, 10 mil dólares tienen ustedes que tomar o cogerse de lo que saben de lo que conocen y de lo que pueden generar y de ahí vamos empezando a crecer la investigación de mercado ¿ok? todo esto es lo que nos da un estudio de mercado todo esto y cada uno de estos aspectos es importante miren acá no hay temas estadísticos de largo plazo acá hay temas concretos participación de mercado la percepción de los clientes la existencia de oportunidades si los clientes están satisfechos y fieles a las marcas que en ese mercado existen ¿no? certificar si una idea de negocio puede tener éxito o sea yo puedo presentar mi proyecto al consumidor y decirle te gusta como está con este precio esta plaza esta promoción y estas características de producto te gusta o no y el consumidor me certifica si es que es un producto que él compraría o no eso es más relevante que yo tomar en internet un producto que tenga un concepto similar al mío lo copio y lo mando porque son dos productos totalmente diferentes porque la marca ya lo hace diferente alguien me dijo Enrique ¿cómo es posible que yo tenga un restaurante A que es exactamente igual al restaurante B están al frente uno al otro este gana plata y yo pierdo plata hasta me he jalado a su cocinero y aún así pierdo plata y yo les digo es que un proyecto de negocios se constituyen de elementos que no necesariamente se pueden copiar lo tangible lo puedes copiar lo tangible lo puedes copiar pero sabes lo que no estás viendo de un negocio es el intangible y sabes lo que es el intangible que ese empresario que está en el otro restaurante se ha curtido 16 años haciendo el menú ese cocinero ese dueño del negocio eso viene de un negocio familiar o sea lo llevan en la sangre y tienes varios aspectos intangibles tienes procesos mejorados tienes una marca reputada tienes una empresa que tiene ya un encaje no es el personal cuando tú creas una empresa nueva el personal demora en encajar o sea no es cuestión de que yo ponga una empresa nueva coloco 6, 10 personas y todo funciona de maravilla una empresa demora tiempo en articular esto o sea hasta que encaje el gerente con los empleados votar a algunas personas hasta que esto esté bien cuadrado demora tiempo entonces eso es algo que tú no puedes medir de forma externa yo digo son igualitos pero este de acá tiene componentes intangibles y el otro no lo tiene entonces ahí no puedes hacer directamente la clonación por eso es que cuando tú quieras desarrollar un negocio que difícilmente lo van a copiar invierte más en intangibles que en tangibles invierte más en temas internos y difíciles de copiar por el competidor que la parte externa los productos por externo se pueden copiar por máquinas se pueden copiar pero lo que no copias normalmente es la marca el goodwill el know-how no copias la reputación ni copias del clima organizacional ni la cultura organizacional ni el capital humano que hay en la empresa esos son factores difíciles de copiar ok entonces estos estudios me van a permitir eso descubrir nuevas tendencias nuevas tendencias de uso estrategias y maximizar la utilización de recursos y créanme con un buen estudio de mercado ustedes ya tienen su plan de marketing mix hecho o sea sus herramientas operativas del marketing salen de un buen estudio de mercado no necesitan hacer ustedes o pensar que voy a plantear para hacer una estrategia de marketing porque eso sale directamente del estudio de mercado miren todas las preguntas que ustedes tendrían que responder si algún día yo trabajo con cada uno de ustedes o con alguno de ustedes y vienen y me dicen Enrique quiero asesoramiento quiero que me ayudes en mi plan de negocio y se plantean y me dicen yo conozco el mercado yo te diré ah de verdad que conoces el mercado y quieres salir al mercado internacional entonces respóndeme esas preguntas te voy a decir si me las respondes yo te digo que si tienes competencia en ese segmento por lo menos sabes de tu mercado entonces yo tendría que trabajar en el producto y en todo lo que implica la intermediación para que llegues a ese mercado pero por lo menos el mercado lo conoces pero saben ustedes contestar esas preguntas cuáles son las características más importantes que el consumidor busca en base a qué factores deciden las compras o sea qué es lo que un consumidor tiene como criterio de compra qué precios están dispuestos a pagar con qué marcas qué marcas directamente trabajan preguntas específicas esas preguntas señores no las vas a encontrar en internet o si las encuentras vas a encontrar de formas genéricas pero no específicas te vas a encontrar un estudio de Estados Unidos estudio de Miami sobre el mercado de quinoa ya eso aplica a todo Miami sí pero si yo voy con un producto específico probablemente los grandes vendedores que aparecen en el estudio y los grandes compradores que aparecen en el estudio no serán a los que yo directamente llegaré porque yo me voy a una zona específica de Miami me voy a la comunidad latina me voy directamente a un estado una ciudad un lugar específico y ahí a esos compradores que aparecen en el estudio de Miami ni siquiera los conocen porque es un nicho de mercado al que estoy apuntando y si quieres saber estas respuestas ¿qué tendrías que hacer? ¿qué tendrías que hacer para saber esas respuestas? dos cosas o viajar y preguntarle a los consumidores sobre estas preguntas o la otra agarrar su teléfono masticar bien tu inglés o el idioma al que vas a llamar o contratar a un chiquito que vea traducción y llamar directamente a los intermediarios y expertos que conocen esa información y preguntarles todo ello y esas respuestas son tus estudios forman parte de tu estudio de mercado esa es la manera ok y no olvidemos que siempre como empresa nosotros tenemos que tener algo que nos diferencia porque si no lo tenemos es muy difícil que logremos el éxito y esto se forma directamente dentro de la empresa no es algo que es externo cuando tú vas a armar una compañía una empresa exportadora el aspecto de la investigación de mercado el marketing la marca colectiva y todo lo demás es un aspecto externo pero si la parte externa no está condicionada a un buen soporte en la parte interna entonces no van a tener la capacidad de poder tener un proyecto ganador ok son dos estrategias que ustedes van a seguir ok acá hay algunas prácticas de mercado ganadoras que ustedes pueden leer voy a dejar esto para que lo puedan revisar cuando sean cuando estén viendo el tema eso también y ustedes acá tienen estrategias para entrar al mercado internacional voy a pasar esto y esto básicamente es lo que ustedes van a llegar finalmente a este concepto del precio la plaza el producto y promoción así como lo hizo con la real cuando entró al mercado entonces tienen que definir estas estrategias y estas estrategias las van a lograr una vez que ustedes directamente vayan a entender muy bien el funcionamiento del mercado al que se dirigen ok entonces acá quiero agarrar un poquito el tema de la marca para que lo vean ustedes en el tema de la marca que nosotros trabajamos que es parte del tema de la marca colectiva esto es algo que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de la marca en la marca colectiva tenemos que diseñar una marca que sea poderosa una marca que sea adecuada una marca que tenga visiblemente una notoriedad porque va a ser una marca que ni siquiera nos pertenece a nosotros va a pertenecer a un conjunto de empresarios tenemos que considerar ciertos elementos para poder decir que la marca va a ser una marca que va a pegar en el consumidor estos son algunos estos son algunos ejemplos de algunas marcas que han logrado tener un éxito en el mercado nacional o internacional debido a qué debido al diseño debido a que la marca es fácil de recordar se relaciona al producto habla de las características o beneficios del producto es una marca que directamente distintiva no tiene mal significado en otros idiomas también es un tema que hay que considerar y a veces cuando uno hace el diseño también el aspecto cultural se mezcla en este concepto miren todo es marca o sea cuando hablamos todo es marca la marca Perú la marca país todo es marca y esto es lo más importante que las empresas tienen las empresas pueden quebrar pero la marca no la marca solo va a quebrar por un descuido del mismo empresario o por la falta de la reputación que le pueden generar a la empresa pero todo es marca cada marca tiene su propio carácter en función al tema de la forma como está estructurada del posicionamiento que se le da los colores las letras todos forman parte de un patrón que hay que considerar hacer una marca colectiva significa invertir en desarrollar una buena marca porque es lo que directamente va a representar a las empresas en el mediano y largo plazo todo es marca como ven hay un sinfín de estrategias en el tema de marca y hay que tener cuidado cuando diseñamos la marca hay algunas marcas que a veces uno las desarrolla y las marcas de verdad que en vez de funcionar positivamente al cliente va de forma negativa yo no puedo tener esto no lo pueden hacer ustedes pues tengan cuidado porque a veces uno diseña las marcas y no presta cuidado de la forma como va haciendo los desarrollos de marca ok estas son marcas mal diseñadas son marcas que directamente serían rechazados en el mercado internacional ok esto es algo que nosotros no podríamos aceptar como una marca adecuada yo no me subiría este carro ni menos este ok pero son problemáticas en la traducción porque estos modelos funcionan en otros países pero en la traducción acá en el Perú no lo vamos a poder ingresar entonces a veces uno cuando trabaja con este tipo de productos tiene que tener mucho cuidado o sea hacer una marca colectiva implica que hay que pensar en mercado internacional entonces hay que tener un buen trabajo en el tema del diseño de la marca porque cuando no lo hacemos adecuadamente nuestra marca en vez de ser una marca reputada va a ser una marca que en vez de ayudarnos nos va a perjudicar y siempre pensamos en ser globales que quiere decir que la marca tiene que tener esa capacidad de que globalmente se pueda pueda crecer y no tengamos el problema que tuvo Colarreal o sea Colarreal si quería ingresar a todo el mundo con Colarreal tenía un problema pues porque era un nombre que igual que Coca-Cola tenía que empezar a trabajar la transliteración y traducción en cada país ¿qué hicieron? lo pusieron KR y es mucho más fácil llevarlo al mercado internacional entonces la marca es importante hablamos de marca colectiva entonces tenemos que tener un buen diseño de la marca para evitar algún tipo de problema futuro y para gestionar la marca directamente ¿qué es lo que se trabaja? se trabaja el concepto de branding ¿y qué significa el branding? es la ciencia o disciplina para gestionar la marca la creas le tienes que dar una identidad la marca es un compromiso con el cliente dicen que nosotros no compramos productos si no compramos marcas porque la marca nos garantiza el producto que es entonces cuando trabajamos este concepto tenemos que tener mucho cuidado para poder gestionar una marca que sea adecuada y que sea una marca que nos permita posicionarnos en el mercado internacional la marca colectiva es un buen concepto pero cuando trabajamos el concepto de marca colectiva tenemos que ser muy conscientes de que es un proceso que como hemos visto no solamente abarca el patrón de elegir una marca y todos sumarnos a ello es un patrón que tiene que tener conocimiento técnica, táctica estudio tiene que tener estrategia para poder desarrollarla en el largo plazo si no posiblemente nos juntemos hagamos una marca colectiva pero en el corto plazo esas marcas terminan desapareciendo y no van a lograr desarrollar algo que yo directamente quiero transmitir buenas tardes la marca una pyme puede registrar una marca como en cada país en cada país internacional en cada mercado repito una pyme puede registrar la marca en cada en su país nacional hay opción a que sea internacional o tiene la obligación de hacerse conocido para que recién se registre digamos en Chile Brasil etc a ver ¿por qué registrarían ustedes una marca? ¿por qué registrarían una marca? para que no la copien ¿y quién copiaría una marca desconocida? ¿quién copiaría una marca desconocida? hay millones de marcas o sea ¿por qué yo me copiaría una marca que no tiene posicionamiento ni recordación y que solamente le gusta el que lo creó? piensa en eso ahora patentar una marca no es costoso puede costar 700 soles en Indecopy tampoco es un tema muy caro pero bueno al que quiere ir invirtiendo 700 soles va bien pero ¿qué pasa si tu marca tú te das cuenta que tiene un componente que luego quieres cambiar? cambian los colores la forma entonces ya tu patente no te sirve si hay cambios importantes en el diseño y lo normal que pasa es que cuando tú creas una marca a medida que la marca la va desarrollando más la vas migrando o sea va mutando hasta que llega a tener una marca ya fuerte y esa es la marca que ustedes deberían proteger entonces sepan en el momento en el que ustedes van a directamente patentar una marca y ese momento que la patentan es cuando la marca ya tiene la posibilidad de ser copiada con tu pregunta que es al mercado internacional el mismo concepto tú te puedes copiar hoy día marcas internacionales grandes que no están en el Perú patentadas porque posiblemente hay muchos empresarios de otros países que han patentado en Europa pero no en el Perú la marca porque todavía no tienen intención de entrar siempre y cuando tú veas que vas a ganar con eso al margen de ganarte un lío internacional futuro o quizá ganarte unos dólares porque puedes tú decirle a la empresa que le devuelves la marca sin juicio pero te tiene que pagar un monto que hay algunos que especulan con ese tema pero si no no tendría sentido entonces tu marca no lo deberían copiar alguien en otros países a menos que en ese país ya empiece a tener un poco de relevancia cada registro de marca en cada país cuesta dinero y el registro se hace país por país si yo registro en Perú registro en 700 soles la marca de Indecopy pero si registras en Estados Unidos posiblemente te salga mil dólares mil 500 dólares igual en Ecuador en algunos países son más baratos que otros y existen empresas de marcas y patentes que te pueden ayudar a registrar internacionalmente en varios países la marca pero el servicio es igual o sea tienen que hacerlo país por país o comunitariamente pero eso lo haría una empresa cuando ya directamente tenga la expectativa de que su producto va a salir al mercado internacional señor buenas un intermediario puede patentar una marca colectiva un intermediario sí poner un logo por ejemplo a un producto claro a ver podrías hacerlo pero serías como un asesor y la marca colectiva no le pertenecería al intermediario le pertenecería a la asociación o sea tú podrías ayudar a unos empresarios a registrar una marca colectiva pero el nombre de la marca colectiva como su nombre lo indica no le pertenece al intermediario sino le pertenece a los que están en esa asociación o en esa en esa en el conjunto de empresas que se registran entonces si tú quieres registrar una marca colectiva no lo podrías hacer porque irías contra el concepto básico de la marca colectiva ok ¿alguna otra pregunta? ¿sí? bueno vamos a dejarlo por ahora porque ya me están llamando por el tiempo les doy las gracias por la oportunidad y ya nos veremos pronto hasta luego gracias